Comparto con ustedes un fragmento de El Jardín del Profeta, del escritor Jalil Gibran. Y Karima habló y dijo, ¿dónde te has ocultado de nosotros para que no vivamos en la luz de tu presencia? Porque mira, todos estos largos años te hemos amado y hemos anhelado que regresaras sano y salvo. Y ahora la gente pide a gritos verte y hablar contigo y soy su mensajera para venir a buscarte, para pederte que aparezcas ante el pueblo y le expreses tu sabiduría y para que consueles a los afligidos e instruyas a los ignorantes. Y mirándola al Mustafa le dijo, Somos hojas verdes en el árbol de la vida y la vida misma está más allá de la sabiduría y seguramente más allá de nuestra ignorancia. Y en verdad me he alejado de ustedes. ¿No saben que no hay más distancia que la que el alma no abarca con la imaginación? Y cuando el alma recorre esa distancia se transforma en ritmo del alma.